La reforma protestante Al cumplirse 500 años de la reforma protestante, vemos que la mayoría de los dirigentes religiosos han dejado de alzar su voz contra los abusos del clero y prefieren celebrar cultos ecuménicos en unidad. Entonces nos preguntamos, ¿será que la protesta acabó? ¿Cómo callar cuando se abusan y violan a millones de niños y se encubren a los criminales de manera sistemática desde las más altas esferas del papado? Llevaba de dos y tres chicos a la habitación por la noche con la excusa de que los castigaba. Ocho y nueve años los chicos. Ocho y nueve años los chicos, chicos que dijeron que han vivido como en un campo de concentración ahora adultos, lo definen de esa manera. Que para ellos era un campo de concentración, Lorena, que les arruinaron la vida. ¿Cómo podríamos dejar de protestar cuando ese mismo poder usurpa el nombre y el lugar de las tres personas de la divinidad y se arroga la facultad divina de perdonar pecados y otorgar indulgencias? Afirmando además que son los únicos que pueden interpretar la Biblia. Habiendo Jesucristo dicho que no llamemos Padre, en términos espirituales, a nadie en la tierra, porque solo Dios es nuestro Padre Celestial y todos nosotros somos hermanos, ¿cómo no protestar cuando alguien engaña a miles y millones de personas usando el nombre de Dios al hacerse llamar su Santidad, Santo Padre, Sumo Padre o el Padre de los Padres? ¿Cómo no alertar al mundo que la Biblia profetiza el accionar de este poder identificándolo como el Anticristo? Porque el prefijo griego anti significa tanto en contra de como en lugar de, no habiendo palabra que describa mejor el accionar de este poder. Porque el Papa también se opone a Cristo al hacerse llamar Sumo Pontífice o Sumo Puente entre Dios y los hombres, cuando Jesús es el único intercesor o puente que nos reconecta o religa con Dios. Además, blasfema contra el Espíritu Santo al decir que es el representante de Cristo en la tierra. Jesús dijo El Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. No hay hombre que represente a Dios en la tierra. Solo el Espíritu Santo es el que hace su obra de manera real y magnífica en el interior de cada persona. ¿Y cómo dejar de protestar ante tanta riqueza cuando Jesús dijo que no tenía dónde reclinar su cabeza? ¿O no sabías que además de todo el oro, la plata y las piedras preciosas que poseen, son dueños de las mayores empresas del mundo a través de sociedades secretas como el Opus Dei? Te acoge de numerosos peregrinos del Opus Dei. ¿Cómo podríamos dejar de protestar cuando aquel que se dice el representante de Cristo en la tierra habla muy bonito en nombre de Dios y de los pobres, pero recibe el poder del diablo para gobernar el mundo? ¿O podría dar Dios poder a la mayor red de pedófilos, corruptos y criminales de la tierra? No, es el diablo el que ofrece los reinos del mundo a quienes les rinden adoración. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Sin embargo, el papado intenta hacer de este mundo su reino. ¿Cómo no protestar cuando en el nombre de Cristo se adultera su propia ley? El sábado es el séptimo día de la semana. Si Dios ha ordenado en sus mandamientos santificar el sábado en su honor como creador, ¿por qué ellos pretenden imponer el domingo, el día pagano de adoración al sol, como día de descanso y culto obligatorio? Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. ¿Cómo no decir nada cuando además eliminan el segundo mandamiento que ordena no hacerse imágenes sagradas ni rendirles culto? ¿Cómo dejar de protestar cuando la Biblia dice que los muertos nada saben y en la iglesia se realizan rezos y cultos a los muertos? Cuando la Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres y en la iglesia romana se promueven innumerables mediadores a través de las figuras de vírgenes y santos, contemplamos la Santa Madre de Dios. ¿Cómo no gritar a los cuatro vientos que la Biblia identifica también a este poder como Babilonia? La iglesia prostituta que engaña al mundo entero y que además ha perseguido, asesinado y torturado a miles y miles de personas, muchas de ellas verdaderos hijos de Dios como Juan Hus y Jerónimo. ¿Cómo no extender un llamado a salir de allí a todas aquellas personas de buena voluntad para que no sean halladas partícipes de sus pecados ni condenadas a recibir parte de sus plagas? Porque la verdadera iglesia de Cristo no consiste en instituciones humanamente establecidas, sino que está conformada por todas aquellas personas que guardan sus mandamientos y tienen su fe. Porque Jesús prometió que donde hay dos o tres personas reunidas en su nombre, allí se encuentra Él en medio de ellos. Y si los que alguna vez fueron protestantes hoy están tan corrompidos como la iglesia romana, te invito a alzar las banderas caídas y continuar ensalzando la verdad hasta que Dios haga justicia. Porque si nosotros callamos, ¿quiénes alzarán su voz por todo esto?